Esto es Proyecto Sonidero punto com Va dedicado a mi compadre Chabela, a mi compadre Dani, Daniel, mi tocaño Hoy está presente para mi compadre Winnie, que como le gustan estos temas de salsa Para Club Son Poquitos, El Pantena y La Leyenda continúa ¡Adiós! ¡Venga la salsa, detiéreme! ¡Apapáchame! ¡Acaríciame! ¡Bésame! ¡Pero no me dejes! ¡Venga la salsa! ¡Obo de hacer! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Por haberme elegido Quiéreme Mi vida, quiéreme Ahora, hoy, mañana Y siempre Quiéreme Mi vida, quiéreme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme Mi vida, quiéreme Ahora, mi compadre, ven y que se ha presentado Y seré el amo de todos Que lo quieran, amigo compadre Por amor me vuelven loco Vaya sabrosa organización de El Bocho Rojo El amigo Rubén Nalo y San Loren Para la señora Maneria Toda la banda de San Jerónimo Les mandamos un maracanazo de corazón Toda la banda de Bocho Rojo Quiéreme Porque mi amor Yo no sé Todos los latinos La manera de querer Quiere el amor a mí Tengo un sabor ¡Venga la salsa! Quiéreme Quiéreme Bésame Le doy mil gracias al destino Por haberme puesto en un camino Oye, Gaby Quiéreme Por haber elegido ¡Venga la salsa! ¡Vamos a ver lo que dice! Quiéreme Mi vida, quiéreme ¿Qué, qué? Ahora, hoy, mañana y siempre Quiéreme Mi vida, quiéreme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme Mi vida, quiéreme Y seré el amo de esos ojos ¡Venga la salsa! ¡Estamos iniciando! Loito Saludos para Javier Para el joven y el huérfano Sin amor De Jesús Toda la familia Ruiz Sánchez Y la banda que se presenta ¡Salsa para verla! Quiéreme ¿Y entonces? Porque me has hecho conozco Mi compadre El proyecto Sonidero Levantamos un maracanazo de corazón ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡El maestro Julio desde Cuboya! ¡Vaya, vaya! Quiéreme Que doy mi vida Toda las estrellas El caballero Y no Por haberme puesto en un camino Y también Por haberme elegido ¡Venga la salsa! ¡Vamos a verla! Mi compadre Gorritas Que se apresente ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! ¡Vamos a verla! Ahora Hoy, mañana y siempre Mi niña en la logra Quiéreme Ya viene la capitana Quiéreme ¡Saúl! Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Mira cómo dice Quiéreme Mi vida Quiéreme Y ser el amor De esos ojos Que por amor La chiquita Los dos ¿Qué cosas? ¿Por qué me has hecho conocer? ¿Por qué me has hecho conocer? ¿Por qué me has hecho conocer? Y el amor Así Andale chinitas Lucas Sanoma ¡Vaya sabroso para Berito! Quiéreme De parte de mi compadre Chabelo Mil gracias al destino Por haberme puesto en un camino Y también a mí ¿Cómo se llama la salsa? Por haberme elegido Oye Gaby Quiéreme Mi vida Quiéreme Ahora Hoy, mañana y siempre ¡Adele mi socio! ¡Qué sabor! Quiéreme Mi vida Y mi compadre Padilla Quiéreme Y seré tuyo Tuyo hasta la muerte Quiéreme Quiéreme Mi vida Quiéreme Sabrón Que eres el amo De esos ojos Que por amor Me vuelven loco ¡Adele Chris y Jansson! ¡Quiéreme, mami! Quiéreme Mi vida Quiéreme Sabe el amor De tus sueños ¿Qué cosa? También de tu vida ¡Adele Chris y Jansson! Quiéreme Mi vida Vaya sabroso Dijaron el cherdito de lleno Y un beso Toda la banda De esos pangos Sí ¡Mamá! Que se me sube la energía Quiéreme Mi vida Quiéreme Lo que yo quiero Es amarte Mamita linda Dios En adelante ¡Ah! ¡Dale! La voz Y mi compadre El sonido Pimbi Puebre Salve Y se pareja ¡Ándale mi compadre Winnie! Todos los regañados ¡Adi! Él es romántico Romántico ¡Adi! ¡Ándale para mí El Isabel Y toda la banda Resuelve ¡Ah! ¡Qué bonito se baila Salón cariño Marta el sonido Marta el sonido Más Marta el sonido Me das un beso, tú me das todo, tú me das vida Quiero hacerlo contigo mami, debe ser una maravilla Quiero todo mi vida La oportunidad, el amor, irás, ven y házmelo saber Quiero de mi amor Vamos a bailar Toda la gente de Club del Motor Acá nosotros Señoras y señores, continuamos adelante Rapidísimo tenemos este bonito fondo musical en la cabina de Sonido Saludos con mucho cariño, pues nada más y nada menos A toda la gente que va llegando Nos reza más de las bienvenidas Al maestro Campanero Anda con todo Y andan sonando como cacerolas maestro Vamos a seguir bailando, se le ganizas, el tiempo se le viene encima Y qué les parece si agarramos parejita que no trajo pareja Búsquese una pareja rapidísimo porque siguiente tema Va dedicado en especial para la amiga Berito La gente que nos acompaña con mucho cariño Para Berito Olvera Hoy está presente para saludar Bien en especial Para la amiga Salomé que también por ahí la veíamos Le mandamos un saludo especial a ella Con mucho cariño de igual manera Para saludar muy en especial a la chica maravilla Que ya la vimos en acción Le mandamos un saludo con mucho cariño A todos los buenos bailadores A la chica que está gozando A la manera A la manera A la manera A la manera Del Rey Pelé El Sonido Manacaná Vamos a bailar Y de nuevo ante ustedes Señoras y señores Daniel Santos Y la Sonora Matancera Que nos interpreta La Guaracha de Pablo Cairo Palatimba Vámonos a bailar Se abrazo y dice Vámonos a bailar La música del jefe de jefes Daniel Santos Y la Sonora Matancera Banda de Nativites Sabroso Sabroso Los tambores Mi yema ya Ándole publicidades Medina Hay con nosotros Los tambores Mi yema ya Todas las bandas de Ticomel Mi yema ya O Sabroso Obata Ándole Chica para la vida Mi yema ya Mi yema ya Mi yema ya Mi yema ya Vámonos a bailar Vámonos a bailar Vámonos a bailar Y la banda de la Panamericana Tumba Lámonos a bailar Mi yema ya ¿Cómo se llaman? Ahí viene mi compadre Richard de la Zapata. Al tiro por Javier y mi compadre. Dale con sabor. Mi compadre Chapelle en la banda de Zabasanza. Ya está gozando mi niña la loca. ¿Qué te hiciste, no? Viene más guapa que nunca. Vení a la loca. Sabor. Sabor. Ya está gozando mi compadre Gorritas de la Luz. Ahí. Sabor. Ahí sale Gorritas, ahí sale Gorritas. Con mucho sabor. Y dice. Y mi compadre Winnie. Ah, ya lo encontré, mi compadre. No lo veía, compadre. Sabor. Vámonos. Sonido pantalón. Toda la banda de Zupacosini. Vámonos, Luis. Vámonos a bailar sabroso para que. Timba. Timba. Víje más allá. Ajá. A la timba. O va a dar. Otro cachito para... Gris. Timba. Jackson. Tindero. Más un cachito. Timba. ¿Qué es? A la timba. Cogunare. Vámonos, Luis. Ándale, maestro Tachi. Timba. Todos los dioses se la descargan. Sabor. ¡Dale, González! ¡El Gemma de Gemma es con la voz! ¡Ándale! ¡Vámonos a ver! ¡Pala qué? ¡Pala qué? ¡Pala timba! ¡Oh, mi chancur! ¡Vaya sabroso el beso de Chimilón! ¡Pala timba! ¡Vaya sabroso la vida Karen Anahí! ¡Va! ¡Vaya sabroso la vida Karen Anahí! ¡Ándale! ¡Pala timba! ¡Oh, Batalá! ¡Pala timba! ¡Rumbero Talla Vá! ¡Pala timba! ¡Jogunare! ¡Vámonos! ¡Pala timba! ¡Cangón! ¡Adiós! ¡Qué chulo suena maestro! ¡Eres tu chinita! ¡A la chinita que un gasano! ¡Oye! ¡Cuánta mi compadre Richard! ¡No manches! ¡Cuánta mi compadre Richard! ¡No manches! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Pala timba! ¡Oh, mi champú! ¡Pala timba! ¡Ville maya! ¿Qué cosas? ¡Pala timba! ¡Oh, Batalá! ¡Vámonos a darle con sabor! ¡Pala timba! ¡Ville maya! ¡Pala timba! ¡Oh, Batalá! ¡Pala timba! Rumbero, talla, bar Palatín, bar Jogunare, bar Vaya sabrosa la digo Palatín, chango Dale con sabor de cuero Un saludo para Chelo Que ayer fue su cumpleaños Muchas felicidades a Chelo Un número más Tiene la presencia de Don Pedro Para mi compadre Isaac Para mi compadre Isaac Para mi compadre Un número más Palatín, bar Tiene la presencia de Don Pedro Superdeque Hoy Palatín, bar Jumbero, talla, bar Díselo Palatín, bar Jogunare, bar Palatín, bar Jumbero, talla, bar Palatín, bar Esto es Proyectosonideo.com Palatín, bar Palatín, bar Calatín, bar